Con el fracaso de Madame Web, es claro que Sony necesita urgentemente reestructurar sus planes con el Spider-Vs en Spider-Man que lleve ejecutando desde 2018, pues sus daños no solo están afectándoles a ellos mismos, sino también a todo el género del cine de superhéroes. ¿Qué causó este caos arácnido de Sony? ¿Qué opciones de solución hay? ¿Algún día Sony devolverá los derechos de Spider-Man? Eso es lo que vamos a abordar en este video. Hola amigos cinéfilos, bienvenidos y muchas gracias a todos por su apoyo, en especial a los miembros del canal que me patrocinan. 2023 fue un año muy desalentador tanto para el UCM como para el DC EU. Por un lado Marvel decepcionó con Quantumania y fracasó terriblemente con The Marvels. Por otro lado DC obtuvo tres fallos consecutivos muy sonados. Se puede decir que el 2023 fue el peor año para el cine de superhéroes en la taquilla mundial. No obstante, hubo tres proyectos que lograron destacar a diferentes niveles. Aquaman 2 pudo salvarse a pesar de tener todo en su contra. No se compara al éxito de los otros dos títulos, pero merece su mención especial. Los que sí fueron triunfos legítimos son Guardianes de la Galaxia Vol. 3 y Spider-Man Across the Spider-Verse. De hecho este último es considerado ampliamente como el mejor proyecto de cómics del año pasado y le pertenece a Sony. Disney y Warner tocaron fondo en 2023 en el tema de los superhéroes. Parecía que Sony había hecho eso en 2022 con Morbius, pero nos equivocamos. El estudio no aprendió de sus errores y contrató a los mismos guionistas que escribieron Morbius. Mismos que fueron parte de los fracasos de Dioses de Egipto, El Último Cazador de Brujas y Drácula La Historia Jamás Contada. ¿Cómo es posible que Sony volviera a confiar en este tipo de guionistas? Ahí está uno de sus principales problemas. No tiene buena gestión de su personal detrás de cámaras, incluyendo sus productores. Lorenzo Di Bonaventura estuvo a cargo de Madame Web y él también estuvo detrás de la fallida franquicia de G.I. Joe y de la aún problemática Transformers. Con el tema de los directores, está bien darle la oportunidad a nuevos talentos, pero si se ve que no están dando la talla, se les puede brindar más ayuda con un segundo director con más experiencia. Para eso está el productor. Nada de eso se hizo con Madame Web. Es como si de verdad Sony hubiera querido hacer una mala película. Muy aparte de los problemas con el talento detrás y delante de cámaras, especialmente en el caso de Madame Web, si queremos explicar el origen del caos de este Spider-Verso, debemos iniciar con la premisa misma que le dio origen. Sony creía que los fans consumirían todo lo que estuviera relacionado a Spider-Man, aun si el superhéroe arácnido no se hacía presente en ninguna de estas películas spin-off. Y en los dos primeros casos sí funcionó muy bien con Venom. Eso les dio la confianza suficiente para continuar con este plan. Después de eso, hicieron el ridículo con Morbius y ahora están haciendo el doble de ridículo con Madame Web. Es claro que los fans no están interesados en películas origen de los villanos de Spider-Man, a menos de que en verdad tengan muy buena calidad. Las cintas de Venom funcionaron porque este villano ya había sido presentado en el cine anteriormente, además de que Tom Hardy encajó perfectamente con el personaje. Pero aún así su taquilla mundial bajó de la primera entrega a la segunda por malas críticas, y seguramente bajará más en la tercera debido al descarrilamiento de Madame Web. Kraven también se verá afectado por esta muy negativa imagen del Spider-Verso de Sony que ya se ha cimentado gracias a Madame Web. En cuanto a qué soluciones hay para este caos, la primera y más drástica sería darle final al Spider-Verso sin Spider-Man de Sony con Venom 3. Abandonar esa idea y enfocarse en el Spider-Man 4 de Tom Holland que hace tiempo fue anunciado y no hay progresos. Sony necesita limpiar la imagen de su administración de la marca Spider-Man y algo que puede ayudar también es la conclusión del Spider-Verse animado por todo lo alto y con broche de oro. Esa saga ya tiene el corazón del público, así que el estudio debería tener como prioridad ese asunto. Regresando al tema de Venom 3, en este caso están en plena filmación, así que todavía pueden salvar este proyecto y cerrar la trilogía del simbionte en una buena nota. Ojalá Sony se ponga las pilas con eso, la verdad no veo otra solución. Muchos fans quieren que el estudio devuelva los derechos de la Spider-Verse a Marvel y Disney y ven esto como una solución muy factible. Pero la realidad amigos es que Sony jamás hará algo así, jamás devolverá esta marca porque es su franquicia estrella. En 2023 Miles Morales fue su película más taquillera. En 2021 No Way Home se convirtió en la producción más recaudadora de su historia. En 2019 Far From Home fue su título más exitoso. En 2018 Venom ocupó ese puesto. En 2017 Homecoming casi lideró su top personal. En conclusión Sony no puede dejar ir a su gallina de los huevos de oro de la taquilla mundial. Solo nos queda esperar que el estudio aprenda a manejar mejor la marca Spider-Man. De momento no lo está haciendo y está afectando al cine de superhéroes en general, particularmente con las audiencias casuales. Y bueno amigos, eso fue todo por este video. Díganme, ¿qué harían ustedes con este universo arácnido si fueran presidentes de Sony? ¿Le tienen esperanzas a Kraven y Venom 3? ¿Cuánto creen será la taquilla mundial final para Madame Web? Déjenlo en los comentarios. No olviden dejar también sus likes, compartir el video, suscribirse y activar las notificaciones para más noticias, taquilla y cine.